El vocero de los senadores oficialistas dijo que para el bien de su honorabilidad, Antonio Taveras debe responder a la sociedad de editores. Tiene que pronunciarse como debe de ser, se supone que debe haber intereses, sabemos que el senador Taveras también se dedica a la edición de libros e impresión, entonces vamos a ver, mientras tanto es una denuncia que la han hecho pública y no se puede hacer denuncias así tan alegres, pero el senador debe responder al respecto. El congresista se refiere a la editora Impretur y Ediza, que tiene como principales ejecutivos a la esposa y una hija del senador de la provincia de Santo Domingo. El senador Taveras ha sido una persona que fue electa en base a una línea de transparencia y creo que si ellos mandan un comunicado habrá que ver la respuesta del senador Taveras, porque ha sido un hombre siempre, en lo que hemos tenido tratándolo, un hombre responsable, que siempre ha defendido lo que es la legalidad. El presidente de la Comisión Permanente de Educación de los Diputados considera que hay que sacar los negocios del sector si se quiere mejorar la enseñanza en el país. Todo lo que sea negocio y que empañe el verdadero objetivo de la educación, por supuesto que sería rechazado por nosotros, nosotros no vamos de acuerdo con que se involucre la parte de negocio que muchas veces se pone por encima de la educación, de los propósitos de la educación. Los congresistas esperan que Antonio Taveras sepa responder a la denuncia de los editores de libros con la transparencia que lo caracteriza.